...corazón, que sepamos que a través del corazón de él obtenemos muchísimas gracias, pero sobre todo, que no sepamos de lo que vamos a venir, bueno. La relación al corazón de Jesús, que es de los que nos van a ir, y en los escritos de Santa Martínez, de Santa Juventud, y de la teatra ángel de Colina, los testimonios más antiguos, sin embargo, la fuente más importante de la devoción, y la fuente que la conocemos actualmente, es por dentro de Santa Martínez, y en el campo, es la orden de la invitación de la María, está bonita, pero delicadita. Sí, qué linda. Ah, no, porque es este material, sí. Solo para la manita que me falta. Como? Dejamos. Esto como era.